Imagínate querer hacerte millonario sacando fotos posapocalípticas a un mundo infestado de aliens, pero como en el apocalipsis aún sigue existiendo la explotación laboral y la búsqueda del sueño americano, te ves obligado a hacerle caso a tu jefe cuando te dice que deje de tomar fotos y que cuides a su hija de que unos mutantes le coman la cara. Hoy les vengo a contar la película de Monsters. La película empieza contándonos que hace 6 años se encontraron muestras de vida extraterrestre en el sistema solar, se envió una sonda espacial para confirmar esto, pero de regreso se le vació el tanque y terminó estrellándose en los alrededores de los méxicos. Más tarde empezaron a aparecer criaturas en esos alrededores, catalogándose ahora esta zona como zona infectada. Empezó así el apocalipsis, causa y destrucción por todos lados, el Donald Trump cumplió su sueño de levantar un muro y ahora las personas viven contenidas dentro de este, con la esperanza de que por las noches ninguno de estos mutantes le jale las patas. Así empezamos esta historia, con un grupo de militares pasándola bastante bien. Lástima que seguidamente todos se van a la ñonga, pues son atacados por una criatura gigante, con tentáculos y sobre todo... Y después de esta escena de todos valiendo queso y con la necesidad de lanzarle un misil a la bestia para detenerla, pasaremos de escena para conocer a nuestro protagonista, un fotógrafo llamado Andrew, que fue enviado por su jefe a ver si su hija estaba bien, ya que recientemente hubo un accidente en ese lugar, así que se va al hospital a buscar a la hija del jefe que se llama Sam. Verifica que está bien, sí, está bien, así que ahora puede irse a tomar fotos tranquilo y ganar muchos dineros. Gracias, me gusta el dinero. Pero recibe una llamada de su jefe que le dice, fíjate que ahora quiero que me la traiga sana y salva, o si no... Te parto las putas piernas. Bueno, quizás no fue tanto así, pero sí le dijo que se la traiga de vuelta, emprendiendo así el viaje para llevar a Sam de vuelta a casa. ¿Te sientes seguro viviendo aquí? Pues no, pero pues ¿a dónde nos vamos? Y esto pasa cada año. Cualquiera pensaría que los ataques de monstruos gigantes solo le pasan a la tierra de los Takataka, pero parece que ya se volvió algo bastante normal en todo el mundo. Siguiendo con la historia, nuestros héroes toman un tren que los llevará a casa, pero de un momento a otro, el tren les dice que dará media vuelta por razones que desconozco, porque la película estaba en inglés ya que nunca las encuentro en español, pero lo importante es que el tren se va a dar media vuelta y nuestros héroes tendrán que bajarse en medio de la nada. Y aquí en Perú ya te habrían marcado para robarte tus cosas, descuartizarte y dejarte en algún colector, pero parece que en los México te dan casa, comida y abrigo. ¡Qué buen servicio! Aquí también nos enteramos que Sam está comprometida, pues tiene un anillo de compromiso que vale bastante dinero. Pero, esto lo menciono porque más adelante lo vamos a usar. Al siguiente día continúan su viaje en donde agradezco encarecidamente que la película esté situada en México porque así hay varias escenas en español que yo puedo entender, así que... Muchas gracias. Y así continúan viajando y viajando hasta que llegan a una estación de buses que les ofrecen cruzar la frontera de manera segura evitando las zonas infectadas por el mónico y económico precio de... 5 mil dólares. Aún así Andrew acepta el precio y lo termina pagando. No sé cómo tiene tanto dinero para gastarlo en un pasaje, a lo mejor estoy haciendo algo mal con mi vida, pero en fin, estos deciden hospedarse en un hotel para pasar la noche. Y pues bueno, dos adultos solos en el calor del momento, juntos en un cuarto, pues ya se imaginarán lo que va a pasar. Pero se quedará en eso por imaginación porque no pasa nada, a Andrew lo termina choteando. ¿Por qué siempre meto la pata y nunca la pija? Pero aún así la Sam se comporta bastante coqueta con este. Al parecer bastó un día con un extraño para que se olvidara que estaba comprometida. ¡La muy perra! No me imagino cómo debe estar el prometido en este momento. Pues más rato decide llamar a Andrew para hacerle una visita a su cuarto. Pero el muy imbécil pensando que esa noche no la iba a poner, decidió seguir festejando y acabando en la cama con una extraña. Algo que le rompió el corazoncito a Sam, pues sí, como dije, ya se olvidó de su prometido. Así que el Andrew sale en calzones a perseguirla. Esto le dice, oye, ¿pero qué estás haciendo? Pues me voy a casa, le dice Sam. A lo que el Andrew le dice, pues entonces vete, ¿por qué te me quedas viendo? Bueno, pues a lo mejor lo hago si el tipo en calzones que está enfrente mío me da mi boleto. Sin embargo, para cuando el Andrew regresa, se da cuenta que la cariñosa con la que pasó la noche le acaba de robar. ¡Oh por Dios! ¡Los han robado! Estos tratan de buscar una solución donde el tipo de los pasajes, y les dice que lo único que pueden hacer es ir por la zona infectada, pero obviamente también tiene un precio. Y ya no son 5.000 dólares que tienen que pagar, sino que ahora quieren 10.000 dólares. Y como el Andrew ya no tiene ni dónde caerse muerto, la Sam decide empeñar su anillo de compromiso valorizado en 20.000 dólares, a lo que el VGT acepta y les termina dando dos pasajes. Sin embargo, la zona infectada es por mucho muy peligrosa, por lo que ahora lo único que pueden hacer es tener fe y sobre todo... ¡Apríete la fe de Skull! Aquí nuestros seres pasarán por varios escenarios, primero siendo llevados de contrabando hasta las orillas de un muelle, luego siendo llevados de contrabando por el río del muelle, para luego casi ser comidos por un extraterrestre que merodeaba en las aguas del muelle, luego haciendo una parada y escuchando ruidos raros, para luego llegar hasta un grupo de terroristas que los llevarán de contrabando hasta la frontera, donde sigue escuchando más ruidos raros. Hasta que llegada la noche, hablan de algunas cosas importantes, como que existen monstruos que llegan a medir más de 150 metros, que los Estados Unidos están constantemente bombardeando esta zona de esporas biológicas, debido a que toda esta zona de infección se encuentra a tope de una suerte de capullos, que asumo que son la forma de reproducirse de estos aliens. Además que Landry y la San ya empezaron a hacerse ojitos, así que el prometido de San ya puede ir buscándose a otra chica, y así sigue la noche tranquila, hasta que deja de ser tranquila, pues empiezan a volar casas por encima de ellos, ya que se notificó de actividad alienígena por la Sana, actividad alienígena que termina topándose con nuestros héroes, y matándose a todos excepto a nuestros héroes, ya que usaron su habilidad innata de ser los protagonistas, yéndose a mimir como si nada hubiera pasado, y despertándose con todo ya hecho ñonga, y viendo todo el caos y destrucción, lo único que les queda es seguir a pata, y así siguen y siguen fortaleciendo cada vez más su relación sentimental, que no creo que a todos les guste. Y así continúan hasta que al fin llegan a la frontera, aunque vayas sorpresas se llevaron al encontrar todo destruido, encontrando nada más a una abuela rondando por ahí, que no es tan importante, pero al menos le dio unas palabras a nuestros héroes, que los animó a seguir adelante. Y yo se estaría animado, no quisiera quedarme en el mismo pueblo que esa vieja loca. Cuestión que siguen y siguen, de hecho bastante parte de la peli es de nuestros héroes yendo a pata, hasta que llegan a una gasolinera, donde aprovechan en pedir ayuda a los militares, quienes les dicen que ya están en camino. Además que cada uno aprovecha en llamar a sus seres queridos, donde vemos que si bien Andrew está entusiasmado por volver a casa, la San no está tan entusiasmada que digamos. Pero no es momento para lloriqueos, pues una de esas cosas extrañas logra entrar a la gasolinera. Pasando por algunos momentos de tensión, en donde al menos nuestros héroes nos olvidaron de lo más importante. Apriete la fericola. Aunque así todo resultó bastante bien, pues alcanzaron a ver que estas cosas no quieren hacerle daño a nadie, solo quieren reproducirse. Y después de esta muestra de moral indígena, simplemente se van. Pero como el amor ya se respira en el aire, San decide confesarle a Andrew que no quiere volver a casa, y que quiere quedarse con él, dándose el fin, el tan esperado beso. Así que alguien ya puede ir limpiándose los cuernos. Sin embargo, llegan los militares que los separan, supongo que por el riesgo de que posiblemente presenten alguna infección. Acabando así la película. Sin embargo, sí sabemos el destino de nuestros héroes, ya que la patrulla que se los está llevando, es la misma patrulla que vimos al principio de la película, que es atacada por estos monstruos, que estaban en la gasolinera. Valiendo ñonga a todos, y suponiendo que San y Andrew también estiraron la pata. Acabando así esta película. Si les gustó el video, me apoyarían un montón dejando su like, y si quieren seguir viendo contenido como este, suscríbanse a este canal. Ahora sí, ya no les jodo más, cuídense mucho, y adiós.